¿Puedes explicarme el proceso? Pues vamos a juntar la hoja donde están los pinos El más nuevo que haya pues Ya después de ahí vamos a hervirlo Unos 15 minutos nada más Y ya lo ponemos a secar un poco Y ya lo limpiamos con un trapo o algo Y ya se empieza a coser Ya se empieza a coser lo que usted quiera hacer Jalajeros o tortilleros Napiceras ¿Y de qué pueblo son ustedes? Somos de la comunidad de Loro No, 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 no